... Esto quiere decir que los chicos van a tomar un conocimiento tanto didáctico y a la praxis para cuando ellos salgan al campo laboral que sepan hacer lo que tienen que hacer en este tipo de momentos Esto es muy bueno porque la presión que están manejando los jóvenes es impresionante Aunque realicemos prácticas con invitación de personas que nos van a observar pero esta conglomeración de gente nos va a llevar a otro nivel Efectivamente, vemos la respuesta de los jóvenes que, bueno, pues imparten sus clases los sábados en la Universidad de Criminología y Criminalística Sede Nabulinco Sede Nabulinco Nos pueden encontrar en la secundaria Guadalupe Victoria de aquí de Nabulinco de las 8 de la mañana a 5 y media Las personas, yo invito a aquellos chavos de preparatoria que ya acabaron y no saben qué estudiar vénganse, únanse al equipo de la UPAG Criminología y Criminalística Es una universidad, es una licenciatura de primer mundo Mucho campo laboral Tenemos de todo Bueno, ya presenciamos en esos momentos la escena ¿Qué es lo que vimos en esos instantes? Bueno, podemos ver que algo que lamentablemente se está presenciando en todo el largo y ancho de nuestro país Ejecuciones, ¿no? Puede que el crimen organizado La inseguridad La inseguridad Entonces los jueces tienen que estar totalmente preparados Contamos con los elementos de la Procuraduría que nos ayudaron para la captura de los presuntos culpables A la postre los chicos entraron a realizar una investigación pericial al lugar de los hechos Esto les dará a los investigadores el pie para saber a qué sigue la investigación Si la investigación pericial no se llevara a cabo Si no existieran los criminalistas los peritos de campo los dactiloscopistas los peritos en balística no podrían darle el antecedente a los investigadores como son los policías y los agentes de veracusantes de investigación para que lleguen al hecho del asunto ¿En esos momentos qué estamos realizando? ¿Qué estamos viendo en esos momentos? En esos momentos podemos presenciar la entrada el trabajo en el campo de los elementos de servicios periciales representados por alumnos del segundo cuatrimestre quiero que la gente sepa que son alumnos que no tienen ni seis meses en la universidad y ya están realizando excelentemente la labor pericial están tomando fotografías fijaron primero los indicios para saber cómo se dio el suceso para llegar a la verdad histórica del hecho podemos ver cómo a los cuerpos se le tomaron muestras biológicas cómo son sangre, fluidos lo que es la serología que es los fluidos en estado seco a la postre se reactivarán en los laboratorios de servicios periciales para saber también encontramos armas como pueden ver ahí estas armas se levantarán y se llevarán también a servicios periciales a balística para encontrar huellas para encontrar las personas que lo pudieron haber detonado ¿Quedarán en resguardo? Sí, sí, todo esto queda en resguardo ante el Ministerio Público y ante servicios periciales ¿Todo eso los alumnos aprenden sábado a sábado? Todo esto los alumnos lo aprenden sábado a sábado desde el segundo cuatrimestre o sea, pasando los primeros cuatro meses que es tronco común llegan ya a entrar a lo que es la vida del criminalista la vida del criminólogo y esto lo saben desde los primeros cuatro meses desde el primer día que llegan al segundo cuatrimestre sus clases son totalmente prácticas ¿Las inscripciones para esta licenciatura que imparte la Universidad Popular Autónoma de Veracruz? La sede de Noulinco empezará inscripciones para el mes de agosto en septiembre se inician ya clases regulares son los sábados Perfecto ¿Algo que quiera agregar el licenciado? Pues invitar a la gente desgraciadamente la licenciatura de criminología a nivel estatal son 50 sedes en todo el estado 2.000 alumnos Noulinco solamente contamos con 18 estudiantes quiere decir que muy poco a diferencia de otras sedes como Jalapa que cuenta con 200 alumnos nos gustaría que las personas que presenciaron hoy esto precisamente es para que ellos vean el trabajo que se está llevando y que los invitamos que se acerquen no importa la edad no importa que sean de 40, 50 años la persona que quiere traer este fascinante mundo de las ciencias forenses está cordialmente invitado Ya agradeciendo la presencia de todo este público esperemos que estén interesados a lo que están realizando estos muchachos las autoridades que vean que también están participando se están profesionalizando ya no tenemos nada más una seguridad como lo dicen en liviana y no profesional ya está profesionalizada ahorita con nuestro señor gobernador gracias a él está creando políticas públicas en nuestra materia sería una política criminal perdón que manifiesta la prevención del delito esto ¿cómo vamos a prevenir el delito? preparando a la gente educándola y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz lo está haciendo lo está logrando está tratando de llevar a todos los rincones o espacios de nuestro estado para que toda aquella persona que desee estudiar pueda aquí no hay pretextos esto se maneja a nivel estatal bueno tenemos 50 sedes aquí en Veracruz de la licenciatura de criminología criminalística pero sin embargo tenemos 7 estados que ya están adheridos a nosotros Zacatecas Chiapas Tabasco lo que es Puebla Chihuahua y también el extranjero que es Los Ángeles y Justo muy bien licenciado algo que quiera agregar para nuestro punto pues agradecerles su presencia ojalá vean este 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 simulacro como un evento de que hacer en este momento y que vean en verdad como participan las autoridades y los profesionales en materia de las ciencias criminológicas y forenses es lo más importante que nos interesa que vean que se está haciendo un gran esfuerzo para la preparación de todos ellos y podamos contribuir un granito de apoyo de ayuda de auxilio para las personas y que confíen en verdad en las autoridades aquí depende de todos desde la familia escuela y sociedad y y y y y y y y y